Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal, soy Blanca y aquí os traigo el décimo capítulo de The Council y estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior, así que como veis tenemos varios objetos que tenemos que encontrar, lo cual nos va a suponer darle varias vueltas a la mansión. Y además si no me equivoco en este capítulo podíamos entrar en todas las habitaciones de los personajes y habría cositas nuevas, así que en fin, se supone que en esta zona de aquí tenemos que encontrar la cruz de Clemente III, vamos a ver que es esto. Analizarlo yo mismo. Vamos a ver si puedo trabajarla yo mismo, parece que es un tipo de panel de control. Vale, vamos a esperar a tener las cosillas. Madre mía, la pobre Sara tiene unas pintas horribles. Mecanismo con sangrecilla, ya sabemos todos la sangre de quien es. Vale, pues a ver, vamos a recorrer esta sala. Que si no me equivoco hay varias cosillas. Un sestercio. Últimamente me parece que está todo muy oscuro. De eso estamos a tope. Esta es la salida, vale. Es que voy a seguir un orden al mirar la sala porque si no... Vale, ya la tenemos. Me han dado el rasgo de lince. Consigues un punto de habilidad en observación. Has encontrado la cruz de Clemente III. Vale, y yo lo que quería era ver en el inventario... Aquí la tenemos. Cruz de Sara de Richer, la cruz que perdió mi madre. Vale. ¿Otra moneda? Ya sabéis que moneditas igual a experiencia. O sea que bienvenido sea. Vale, pues vamos a mirar por aquí. Por la zona esta del centro. Algo que brille, algo que brille. Nada. Y el abrojito. Que no podíamos cogerlo todavía. Vale, pues aparentemente todo lo que podía recolectar en esta sala está. Así que sigamos. Por fin, por fin vamos a poder ver la otra sala. Después de 80 capítulos. Si es que parece mentira cómo pasan las cosas en el juego. Esto tampoco lo voy a poder coger. Estoy de todo a tope. Sí. Para variar. Llave con el símbolo del aire. Ah, vale. Mira, es la que nos falta en el trastero. O sea que genial. Genial, genial, genial. Pues ahora pasamos por ahí también. Como además tenemos que ir a recoger la Biblia de Gutenberg. Un nuevo libro. Perfecto. Porque ya me veía que no iba a poder tener nada para el capítulo siguiente. Organon. Vale, no nos deja analizar nada sobre el criado que estaba aquí. ¿Os acordáis? A ver. Inventario. Lógica. Vale. Aristóteles. Colección de tratados sobre el estudio de pensamiento lógico y racional. Bueno, lógica. Estamos bien. Pero vale. No me voy a quejar. Acabá yo regalado. Ya sabéis. Vale. No parece que haya nada más por esto. Madre mía. No veo nada. Ojo, es que hay zonas que son muy, muy oscuras. Vale. Le voy a echar un vistacillo al laberinto, si me lo permitís. Porque quiero ver, se han aparecido cosillas nuevas. Entonces, vamos por esta zona de aquí. Tampoco parece que haya nada nuevo. Porque sé que van apareciendo cosas, lo que digo. Y yo juraría que el laberinto era una de las zonas donde aparecían... No sé si era un libro o algo así. Toma. Otra monedita. Es que además... Claro, como está tan oscuro... Tampoco os creáis que veo el brillo... Wow. De las monedas mucho, ¿sabes? A ver, por aquí nada. A ver, por esta zona. Estoy a tope. Se me olvida que eso es un elixir dorado. Esta es otra zona jugosita. Porque hay mesitas. Esto ya os digo, es... Eso se interesa. O sea, yo es que... A mí me gusta... Soy de las que le gusta conseguir, pues... Todo lo que se puede de los juegos. O sea, exprimirlos a tope. No digo tanto sacar el 100% como... Disfrutar de la experiencia al máximo, ¿sabéis? Si hay... Al fin y al cabo, pues... Cuantos más puntos tengas, pues... Más habilidades consigues. Y tal y cual. A ver, vamos a entrar por aquí. Vale. También estaría bien si encontráramos... Gentecilla para hablar. Así que vamos a mirar por aquí. Por si hubiera alguien... Esto no me va a dejar cogerlo. No sé si podría haber alguien en la sala de conferencias. No parece, ¿no? Nada. No parece que en la sala de conferencias haya nadie. Así que... Seguimos nuestro camino. Uy, que me atasco ahí. Entonces, aquí está la esfera armilar esta que es enorme. Pero claro, la que nosotros necesitamos... Tiene que ser chiquitaja. Sí, claro. Me hace gracia lo que dice Luis, porque es como... Sí, claro. Y que tú te crees que vas a poder... Sabéis, porque además Luis es un poco enclenque. O sea, no es demasiado fuerte que digamos... ¿De verdad te crees que vas a poder ir...? O sea, ya no es porque llames la atención o no. Luis, es que no vas a poder con ella. Bonito. Hijo mío. Vale, entonces aquí... Creo, creo que la única que... Que cambiaba era... La medusa... Que teníamos que ponerla mirando hacia el escudo. Creo, ¿eh? Quiero la estatua hacia el héroe con el escudo. No sé por qué es... Es la... La puede venir. Entre capítulos. Aquí tenemos la caja de Pandora. ¿Esto es la caja de Pandora? ¿Un urn? La madre se parecía preocupada que pudiera abrirla. Hmm. Me pregunto por qué. Así que... Me hice bien no tocarla. A ver, teniendo en cuenta que estamos tratando con demonios y toda la pesca, pues... ¿Por qué la caja de Pandora no podría ser real? Vale, ese es el exégesis. Así que dejadme un momentín. Que revisemos la sala por si hay algo por aquí. O... Si, como con la caja de Pandora, podemos averiguar algo nuevo sobre algún objeto. César's laurel wreath. Hmm. Si Mortimer realmente es lo que mi madre dice que es, podría decir... No, eso es imposible. No, no, no César. ¿Veis? Es que hay nuevos dialoguillos y nuevas cosas que, a ver, no, es que da por tener muchísima información, pero... Ahora, given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. El ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Vale, pues creo que ya solo nos queda coger el libro. Nadie se dará cuenta de que falta un libro. Yo pondría otro ahí abierto. Yo pondría otro ahí abierto. ¿Por qué secuela? Espero que Mortimer no lo lee muy tarde. O sea, va a ver que alguien lo ha robado. Pero eso es demasiado malo. Lo necesito. Vale. Perfecto. Ya no brilla por ahí el puntito cadía, así que nos podemos ir. Vale. Tengo lo que necesito. Y no nos gastamos más tiempo. La esfera de Armilar no sé dónde puede estar, la verdad. No me acuerdo. Es que no estaba pensando, pero no se me ocurre. ¿Sabéis que ahora tengo la policía por saber que es el libro? ¿Por qué la madre no le deja leerlo? ¿Por qué la madre no le deja leerlo? Tampoco veo a nadie. Qué raro. No veo nada brillar, así que guay. La esfera no está ahí, desde luego. Vamos a recorrer la zonita. ¿Esto nos dejan? No. Yo creo recordar que hay algún momento en el que nos permite ir fuera. Creo recordar. Oh, ahí hay alguien. Es Godoy. Vamos a hablar con él. Vale, a ver, Godoy. ¿Dónde tengo yo a Godoy en mis apuntes? De Godoy tenemos sus inmunidades. Ah, Doriché. Congratulations for your efforts with Washington. I see that Sir Gregory did well to trust you. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you two have a passion for astronomy. Von Volner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Volner. I'm sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Okay. See you later. Boom Volner. We can give you info. Now you only have to find a Boom Volner. It's like if it was so easy. Something new below the sun. No tiene pinta. Esta consigues dejar de cogerlo. As I recall, Dorkin was my favorite character. Ay, Napoleón. Querido. No lo había visto. Bueno, querido, sí. Nos odia. No podemos usar ni persuasión ni política. Vale, vamos a ir usted. And yourself, not too shook up? The only thing that matters to me about that stupid man, Peru, is the disastrous situation in which it puts us for the conference vote. I wonder why Mortimer even allowed him to roam around the manor armed. He was a veritable public danger. Indeed. You don't seem to be too affected. Tell me. I was wondering. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Volner. I am sure he will know. Vale, otro que nos menciona Volner. With him being passionate about astronomy, you ought to get on fine together. Leave me now. I need to think of a solution. Vale. I won't keep you any longer. See you later, monsieur. No sé por qué no sale lo de la mención a la cruz. Supongo que quizá, a ver, como me han dado lo de criminólogo por haber encontrado la cruz, quizá hay gente que no la encuentre. No sé, eh. Es lo único que se me ocurre. Vale. Entonces, tenemos que ir al trastero, que ya tenemos la segunda llave del aire. Que además ahí es donde tenemos que recoger la Biblia de Gutenberg. Vale. Para ir al trastero, eh, a ver. Kodoi, Hillsborough, Bonaparte, Perú. Habitación de la torre. Vale, o sea, es justo hacia el lado contrario hacia el que estoy apoyando al personaje. Vale. Eh, a la primera. Qué ilusión me hacen estas cosas. Es que de verdad que se me da... Tengo una orientación tan, tan mala. Pero tan mala que cuando hago cosas así es como... Ay, qué maravilla. Ah, Looney. Glad you're here. Blast it. He's going to talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. Hmm. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain. There must be more. Shit. What on earth is he doing? Eh, no entiendo eso de 0 más 1. Ah. If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louie. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Vale, bueno, pues hemos descubierto otra inmunidad de Washington. Eh, voy a mirar lo del brillo porque me... Me está sacando un poco de quicio, pero es que no veo. Solo veo esto. O sea, solo me deja... Mirar los parámetros de sonido. No lo sé. De cara al próximo voy a mirarlo porque... Uf. Es que hay zonas en las que no veo nada. Ay, qué susto. Pensaba que están cerradas, como no veo. Digo, no puede ser. Porque claro, lo del imán con este hombre de por medio, pues a lo mejor no es la mejor idea. Espera, por si acaso, luego no nos deja... Usar la llave de la izquierda. Vale, a ver qué tienes. Vale, el exir. Fragmento de ámbar. Venga, unas notas o algo. ¿Por qué me odia el juego? Yo quiero las notas. Que tengo tres de cuatro y tres de cinco. Si es que estoy a nada. Uy, algo me ha aparecido que brillaba aquí. Un rubro. Uy, 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 uy. Qué maravilla. Qué vista. Qué vista tengo. Oh, la Biblia está todavía ahí. Hala, ya no hay peligro con Washington. Vale, nos quedan los clavos y la espera. No, lo que yo quería mirar era aquí. El exegesis, una explicación de la Biblia desde el punto de vista de Judas. Biblia de Gutenberg. La Biblia que utilizaba mi madre para comunicarse. Vale, y entonces, si me perdonáis, voy a tachar la localización del trastero. Jolín, lo que no sé es dónde puede estar la llave de fuego. Y la llave de agua que me falta. Ni la llave de la habitación de Emily. Llave de la puerta interior de la habitación de Napoleón. No sé. ¿Se podrá hablar otra vez con Washington? Hello, Washington. Hola. ¿Ya marcha? Ah, no, ha cambiado de sitio. Hey, look. There. Hmm. No. I don't see anything. Come, Louis. Look. ¡Mira! Alguien ha claramente traído una caja en la muñeca. ¡Tengo una idea! Va a ser desgraciado cuando vea que la Biblia ha desaparecido. Véase la de Piaget. ¿Dónde está? Bueno, aparte, Perú, Torre, Bonner, Adams, Washington... ¿Y Piaget? ¡Ah, vale! Que es la que no está coloreada. ¡Por Dios! Yo ya estaba en plan... ¿Dónde está Piaget? Piaget ha muerto. No ha parecido que brillaba algo, pero no. Era falso. Y bueno, también tenemos que hablar con Polner, porque sigo sin saber dónde puede estar la esfera Armilar, la verdad. Esta habitación era la de Adams. Vamos a mirar por si acaso. Porque no sé... Yo creo que aquí no está. Aquí cabía... Una esfera... Una esfera... Es que no me acuerdo dónde está, la verdad. Las mismas cartas... Nada. Hola. Gracias. La había dado, ¿eh? Pero... No sé. ¿En la de Washington? ¿En la de Washington? Vale. Vale. Podemos salir a la terraza. Esta es la carta de siempre. Vamos a salir a la terraza. Vale. Vale. Desde la terraza de Washington... dábamos... a alguna habitación. ¿Cuál? No me acuerdo. A ver. A esta altura. A la habitación de Bollner. A la habitación de Bollner. A ver. Se supone que es la habitación de Bollner. Hay más Hany, pero... Uy. ¿Es esto no? Una esfera armillería. Perfecto. Eso me va a dar un poco tiempo. Y solo espero que no va a verlo de pronto. Pfff. Como para no verla, ¿sabes? O sea, quiero decir que vamos, que se va a dar cuenta fijo. Pfff. Yo esperaba poder hablar con Bollner. Pero... Por abajo no lo hemos visto. En su habitación tampoco. Bueno, pues nada. Por lo menos hemos conseguido la esfera, la verdad. De todas formas tenía buen tamaño eso. No entrando en la chaqueta. A ver. Inventario. Aquí está. Espera armilar que pertenece a Bollner. Vale. Y ahora... Me he perdido otra vez. A ver. Bollner. Parte. Me había saltado la de Bollner. Me había saltado la de Bollner. Porque he estado en la de Washington y en la de Adams. Vale, pues sí. Pues me la había saltado. La habitación. No sé. No sé cómo me la había saltado. Cosas que pasan. Cosas de la vida. Vale. Entonces la de... Vamos a la de Piagi. A ver, por fin. Uy, uy. Es la puerta. Me ha engañado una puerta. Qué triste. Algo por aquí. Algún personajillo. No, no te parece. Oh, está Piagi. Bueno. Vamos por aquí. Como quien no quiere la cosa. Llave con tres círculos. Ah, mira. Pues eso. A la que bajemos es del comedor. So, chachi. Torca Amada. Quite the contrast. Wow. The fanatical priest who created the Inquisition. Sends shivers down the spine. Un poco, la verdad. Carmelite water will give me a little reprieve. Destruction of the Temple of Jerusalem by Francesco Jaias. The Roman destruction by Titus and his army. What violence. Ya, eh. Da bastante mal rollito ese cuadro, he de decir. I have no time to lose, so I might as well not bother him. Hombre, por si yo quiero hablar con él o algo. O sea, que Luis no te me pongas chulito. Venus and Cupid with a satyr. A carregio. Innocence. Indiscretion. And lechery. Giuseppe must love that. Los comentarios de Luis son tremendos. O sea, de verdad. Tiene un comentario para cada personaje de Caravaggio. Love triumphant. A caravaggio. Now there's someone for whom the sex of angels is no mystery. Notas escritas a mano por Lord Mortimer. Me falta una. Una de las dos. Ah, pensaba que era la maletilla esa. Sí. Si os habéis fijado, todas las cuadros que hay en la otra sala son como súper religiosos y estos, en cambio, son todos muy sugerentes. Surprising choice for his eminence Piaggi. Amber crystals. John the Baptist. Youth with a ram. A caravaggio. A very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. Perfecto. Honey, honey. Es que como no sé cuántas veces nos van a dejar volver a la de Piaggi porque, como habéis visto, es una de las que más han tardado en dejarnos estar en el juego. Voy a intentar si me deja hablar con... Ay, 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 ay. Y esa nota porque no la había visto yo. My dear Giuseppe. Poor health forbids me from joining you. Please thanks, Sir Gregory, for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that his enterprise concerning our friend, Cardinal Bishop Chiamanti, is following its course. I place my trust in you. May God bless you and give you protection. Es su santidad, ¿no? O sea, ese, ese es su santidad. Entiendo yo. No me da la opción, si os fijáis, no me aparece... A ver, espera, espera, sí. Ah, no, es la puerta. Es la puerta. Y yo toda emocionada por una puerta. Muy bien, Blanca. Eh, bueno, podemos salir a la... a la terraza. Por esta no se puede. Qué curioso. Pero yo juraría que antes nos dejaba. O igual era el simbolito de salir, pero no me he fijado. Pues nada. Supongo que porque está mirando para afuera o algo así. Y el librito tampoco nos deja coger. Joa, eh, Piagi, no nos has ayudado en nada, hijo. Vamos a ver si nos deja ir a la de Godoy. Que no creo que haya nada nuevo. Me gustaría también ver cómo está Emily. La verdad. A la de Godoy creo que pudimos meternos en todo. Eso es el rey. Creo que sí. Más honey, pero estoy ya a tope. O sea, no me da la vida para más. El Quijote. Que no me va a dejar cogerlo. ¿Verdad? Don Quijote. Don Quijote. Don Quijote. Vale. Hay muchísimos recursos por aquí. Y es que ahora mismo estoy a full. Estoy a full de todo. Nada, pues no hay nada nuevo. Vamos directamente a nuestra habitación por aquí. Ah, pues no. No vamos a nuestra habitación por aquí. Justo, o sea, hay dos ventanas por las que salir. Pues justo yo me meto por la única que no es. Así soy. No me va a dejar cogerlo. Más jalea que no puedo coger. El caso es que yo recordaba que me faltaban recursos. Y hoy es todo lo contrario. Me sobran. No lo entiendo. Es que yo me he dado cuenta. Por cosas que he estado leyendo. Que es que, bueno, para empezar. Hay cosas súper sutiles. Que el juego tiene en cuenta. Por las que hace que, por ejemplo. Mi partida sea diferente a la de otra persona. Que esté eligiendo las mismas cosas, ¿vale? O sea, hay como pequeñas variaciones. Pequeñas variantes. O sea, por ejemplo. Hay gente que en partes donde yo no pude entrar a la de pie. Yo podía entrar. Gente que podía meterse por el balcón. Y yo no podía. Pero no es porque yo hiciera algo. O sea, sí y no. No es porque yo hiciera algo mal realmente. Pero es como que el juego tiene una secuencia. Que si tú te la saltas. Pero no es una secuencia que te digan. ¿Sabes? En ningún momento. Entonces, digamos que si tú haces las cosas en un orden diferente. Pues, como que no te las da. Pero es que además, aún así, pequeñas variaciones. Porque se ve gente que ha hecho guías y tal. Que, que está igual. Que, que está igual. Ah, sí. Lo va a dar por costear. El caso es ese, ¿no? Que, que hay pequeñas variantes de. Que puedes coger unas cosas. Otros no. Eh, a algunos les aparece un libro. A otros no. O sea, yo que sé. Son, son cositas. O sea, quiero decir que tú. Realmente es un juego rejuego. Yo creo que es. De los juegos más rejugables que hay. O sea, porque es que realmente. Ver el juego completo. Es que igual puedes jugar 10 partidas diferentes. Y aún así te caen cosas por ver. Porque además de que tiene muchísimos finales diferentes. Porque. O sea, digamos que hay. No sé si son cuatro. Básicos. Finales básicos. De. Generales, ¿no? De a dónde pueden llevar las cosas. Eh, luego tienes. Eh. General. O sea. Luego tienes como. Diferencias entre ellos. ¿Sabes? O sea. Quiero decir. Hay como un. Desenlace general, ¿no? De va a pasar esto. Si coge. Si te sale el final bueno. Este si te sale el final más o menos. Este si te sale el final malo. Este si te sale el final muy malo. Pero luego dentro de. Como son esos finales. Puedes escoger. O sea. Hay muchas variantes. De personajes que están vivos. Personajes que están muertos. Eh. De. De. Que has usado para llegar a ese final. Que va a ser diferente. A lo de otra gente. Vale. Esto si lo leímos. ¿Sabes? O sea. Realmente. Hay tantos subfinales. Por decir. Yo creo que lo puedo decir así. Que. Que guau. Esto. Esto ya lo habíamos visto. Si. Es la carta de William Reed. No me la leas otra vez. Por favor. Por favor. Por favor. Y este nada. Es el de. Cuantas cerraduras sean. Doble. Dos círculos. Pues nada. Dos círculos. Dos círculos. Vamos. Eh. Podemos salir a la terraza. Venga. Que al final para llegar a. Me falta mirar la de Napoleón y la de Perú. Y a las dos podemos llegar por aquí. Creo. Si no recuerdo mal. Napoleón está por abajo. Así que. No nos va a molestar. Eso ya lo hemos visto. Todo esto está visto. Eso está visto. Está visto. Nada. Yo miro por si acaso. Ha aparecido algo. Nuevo y tal. Pero no. No veo nada. Voy a intentar entrar a la de Perú. Por este lado. Y si no. Pues voy por la terraza. Vale. Por ahí no voy a poder entrar. Porque está el. Voy a intentarlo desde la terraza primero. No sea que hable con el sirviente. Y luego ya no me deje entrar. Joder. Siempre me doy un susto con esa estatua del caballo tío. Pienso que hay alguien ahí. Y no hay nadie. O sea. No hay nadie. Está la estatua. Aquí os acordáis que es donde estaba tirado Volner. No me deja. Pero yo quería hablar con Perú. Para saber cómo está. Por favor. Déjeme hablar con Perú. Por favor. Por favor. Perdón, señor. Pero el señor Perú no está viendo visitantes en el momento. Está restante. Y no está viendo a nadie. Buena suerte. ¿En serio? No nos deja. No nos da ninguna opción. Pues nada. Eh. Vamos a. Voy a ir primero abajo. A lo del comedor. Por si acaso me da la llave de fuego. Simplemente. Pues. Poder usarla ahora que vamos para el despacho de Mortimer. Venga, Luis. Tú puedes. Hay que hacer más ejercicio, eh, Luis. O sea. Así no podemos seguir. Usar la llave. Pff. Jalea. A tope. No la necesito. Y no he visto notas. Vaya. No tengo espacio. Voy a ir primero. Voy a ir primero. Pues nada. Y el caso es. Que qué hacemos. Porque ahora en el estudio. Yo es que no sé cuántas veces se puede volver al estudio de Lord Mortimer. Quiero decir que lo mismo. Si no abro el cofre ahora. No sé si voy a poder abrirlo después. ¿Es por ahí? No. Al revés. Siempre es al revés. Blanca. No lo sé. Es que no sé cómo se puede abrir ese cofre. No tengo ni idea. Vale. Por aquí no parece que haya nada nuevo. Por aquí tampoco. Ah, vale. Tenemos que pinchar aquí. No sé si ahora lo hacía automáticamente. O éramos. O sea. O tengo que meter yo las claves. Que por si acaso ya nos las repitió nuestra madre. Que son 1.191. O sea. 1.191. 6.466. Correcto. Esta vez será mucho más rápido. Si lo recuerdo correctamente. El código fue 1.191. ¿Lo metes? ¿No lo metes? Lo meto yo. Vale. Lo meto yo. Lo meto yo. Uy, me he pasado. Se me ha ido el dedo. Lo meto yo. De hecho. Vale, los clavos O sea, esto creo que no había nada nuevo Todo esto ya lo hemos leído Los clavitos, clavitos, clavitos Ahí Analizar los clavos Clavos de mórtiles La tía del talote entiendo que sigue siendo la misma, ¿no? La tía de tarot El emperador, símbolo de poder y estabilidad Temperance, que expresa una recompensa Y el chariote, que evoca triunfo Si esta tía no es nada que se acuerda Mórtima de destino promete ser gloriosa Vale, pues en principio ya está El... Toma ya Y me las dejé ahí la primera vez Bueno, son tres puntos de golpe Que están muy bien Pensamiento sobre los hombres y la sociedad Eso es, jalea No sé qué hacer con el cofre Es que no sé si esperar Porque claro, yo os digo Que no lo he encontrado en ningún sitio Donde se supone que está la llave para este cofre Pero claro, tampoco sé Si una vez que tú los abres sin la llave Luego te dan la llave O sea, o luego ya directamente Como ya lo abriste No te deja No tengo ni idea Es que claro Es que claro, es lo que os digo No sé Si vamos a volver a entrar en Aquí Me la juego O sea, ahora mismo tenemos dos llaves Que nos faltan Que son la llave de la habitación de Emily Bueno, tenemos tres llaves La llave de la habitación de Emily La llave del agua Y la llave de fuego Mira, como no sé si vamos a volver Yo por si acaso Voy a darle, ¿vale? De todas formas déjame ver esto Unos clavos que he encontrado en la habitación secreta de Mortimer Dejadme que compre una cosa Los hemos cogido todos, ¿no? No hay ninguno Vale Yo, mira, voy a probar y voy a abrirla Y ya está Mira, la llave con el símbolo del agua Monedas Más monedas Más monedas Madre mía Bueno 20.000 monedas más tarde Lo que no sé es Dónde pueden estar Las notas que nos faltan De nuestra madre Esto nos sigue sin dejar Ya sé que está cerrada Luis Hijo, la próxima Que os me decías algo nuevo Salir Vale, pues tenemos que ir a la sala de conferencias Para conseguir la llave del agua Waldo no nos dice nada Waldo está enfadado con nosotros Desde hace un montón de capítulos que no nos dice nada A ver, la sala de conferencias La sala de conferencias está abajo Que como tenemos que bajar, pues perfecto Me gustaría hacer un segundo intento en la de Perú Que creo que es por ahí Que creo que es por ahí ¿Verdad? Sí Simplemente por asegurarme de que no se puede Que la verdad es que a mi Perú me da un poco de pena A ver, ha hecho muchas atrocidades y muchos horrores O sea que en ese sentido, bueno Pero Lo que parece que Que le ha hecho O sea, todo el tema de Mortimer Parece que lo tiene súper afectado Nada Y nada Yo siempre compruebo las dos puertas Porque a veces en una no te dejan Y en otra sí ¿Vale? Más que nada por si jugáis el juego Que lo sepáis Que a veces, no sé por qué Alguna no te deja Otra sí No sé si es para darle como más dinamismo O no sé Pues no hemos encontrado a Volner La verdad Yo pensaba que le veríamos Pero parece que no Ni a Volner Ni a Emily O sea, quiero decir Después de los acontecimientos del otro día Son como gente que nos interesa ver Por todo lo que ha pasado con ellos ¿No? Volner porque lo encontramos tirado en el suelo A Emily Sigue aquí Napoleón No, ya se ha ido A Emily por lo que pasó con su hermana A Beru por lo que pasó en la conferencia Vale, el cofre O sea, al final son gente de la que no hemos vuelto a saber nada Y me parece curioso Usamos la llave derecha Jalea Dime que están las notas, por favor Agua del Carmen Nada, eh Que no encontramos las notas de Sara No sé dónde pueden estar Tres de cuatro Bueno Yo he hecho lo que he podido Y quien hace lo que puede No está obligado a más Vamos por aquí Y ahora nos toca Un puzle Gua Pedazo de puzle Eh, no Yo quería salir hacia el lado contrario Ay, por favor Eso es Quiero salir por ahí Porque así Damos directamente A la habitación que da el jardín Porque tenemos que volver a la cripta Obviamente Ahora empezamos con que no recuerdo Cómo se vuelve al centro A ver, estoy aquí al lado O sea que no me torres Sí, ya te digo yo Que no voy a llegar Ahí sí Ahí Qué bonito es la pintura A mí es que la pintura mural Me encanta Supongo que ahora tendremos Que hablar con Madre Lo primero o qué Sí Habla solo Vale ¿Dónde colocó la clave? All I can say Is that you have to insert One to choose a town One to choose a chapter And one to choose a verse Vale Preguntar por su lección What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ I placed one nail in Bethlehem One in chapter 2 And one in verse 6 The iris opened a little I thought it was normal Behind the aperture Behind the aperture Of the iris There is a duct In which I put my hand I felt something Like a valve At the bottom I thought by turning it The door would open Or the iris Would open completely Or something else Would happen Instead I felt something Like an axe Cut off my hand I really thought It was the end of me What did you do then? Well although I had made Some unfortunate choices I was lucky In that Mortimer Was well stocked With drugs I raided his supplies Of medicine Alright My turn now Go ahead Impress me I'll shut up And let you concentrate Vale Vale Vamos a mirar esto The fresco clearly shows The birth of Christ Louie I can assure you That that is not The solution to this enigma This fresco's only purpose Is to mislead I know that now Please Focus on another theme About Christ We'll have to trust her Yes It's definitely A representation Of the birth of Christ But Some of the details Have flaked away I can't see Any other clues One thing is for sure This enigma Deals with the life Of Jesus Like my mother said Vale Fijarse los detalles You could see That the pain Has come off in parts Difficult to see What was there But I can distinguish The letters N-R-I Nothing more Inri Seria la muerte De Jesús Ocultismo Y lingüística Why of course They're part of the initials I-N-R-I That you can find On the cross of Jesus At his crucifixion Fiction Vale Deducir una temática Bueno Lo obvio no Pues Han puesto para desfixar el nacimiento Y de lo que quieren hablar Es de la muerte O yo lo veo así No Este Es que no sé Yo creo que nos van a acabar Diciendo lo mismo De momento Analizar la puerta Completa Averiguar como funciona There are three styles of writing And I've got three nails There must be a link I must surely put in one nail per category Leer la inscripción Clearly We have names of towns Arabian numerals And Roman numerals Vale Que es lo que ha dicho la madre Que había O sea Tenemos Por una parte Lugares Por otra parte Capítulo Y por otra parte Versículo Reconocer las ubicaciones These towns Have one thing in common They're all related To the life And death of Jesus For example Jordan Is the place Of the baptism of Christ Que Jordan Está ahí abajo Vale Volven al menú Vale Me hago una idea Ok Bien Adivina un tema Y inserta los clavos en la puerta ¿Y qué hace la esfera? Pregunto The cycle of the moon Has nothing to do With what I'm doing right now Vale Y la otra Biblia O sea Porque tenemos Una es la Biblia de Gutenberg Y la otra el exégesis ¿No? Pero This exegesis Contains comments from Judas On the different gospels It only contains Certains chapters and verses And the chapters Are indicated by Roman numerals Vale The lexicon Refers to different chapters And verses From the exegesis of Judas Vale Entonces vamos con temáticas Hemos dicho Que A ver Temáticas siguientes Milagro Resurrección Trinidad Nacimiento Volver De lo que nos estaba hablando Es de la crucifixión El Inri Capítulo 19 Verso 17 Jesús fue crucificado En el 8 de Nisan 3793 En un lugar Near Jerusalén Los romanos Puso un crown De thorns En su cabeza Capítulo 19 Capítulo 19 Verso 17 Y él Haciendo su cross Fue un lugar En un lugar llamado El lugar De una escala Que se llama En el hebreo Golgotha En el que se crucificaron Y dos otros Con él En ambos lados Y Jesús En el medio Vale Ubicaciones Ubicaciones Siguientes Jerusalén Lanubino Nazaret Ubicaciones anteriores Abu Ghosh Belén Jordán Betesda No está No veo El Golgotha Naim Jerusalén Lanubiu A ver Jerusalén Capítulo 14 Versículo 22 San Juan No Y Abu Ghosh Salir Vale Vale Y entonces ahora Me toca insertar Las cosas No Vamos a introducir Los clavos Yo me la voy a jugar A que Si está detrás del fresco El Inri A que es la La crucifix A ver Entonces sería Golgotha Golgotha Hemos dicho 19 Encuentra tú El 19 Macho No veo El capítulo 17 Ay perdón Dos Este es el 24 El 19 Tampoco Tampoco 2 20 20 20 Pese a conectar el tema para ver si va todo el camino. Analizar la puerta completa. Parece que hay tres tipos de inscripciones. No, nos dice lo mismo, ¿no? No nos habla de lo nuevo. No. Vale, pues analizar las ruedas interiores. Hay que ser una conexión entre las ruedas. Analizar la rueda de iconos. Hay diferentes iconos en esta rueda, pero parece que algunas de ellas no pueden ser conectadas a las otras ruedas. O sea, vemos la corona de espinas, la paloma. Y bueno, luego hay signóvolos que no reconozco. Ahí sería el agua, que es el bautismo. Y hay una... no sé. Reconocer los iconos, analizar el número de iconos, pedir consejo a Sara. A ver, reconocer los iconos. Sí, es que eso yo no lo veo. Que es la de abajo. Vale. Sí, yo diría que ese es un bebé. No, 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 no. que debería estar por el último suprano. Ah, pues no hubiera averiguado que esa era la última cena ni queriendo. Analizar el número de iconos. Ok, pedir consejos a Sara. Sí. Volver. Vale, o sea, yo como me estoy centrando en la crucifixión, pues sería la corona de espinas. Vale. Analizar la rueda de... las fechas. Esta rueda contiene varios símbolos, creados de una o dos figuras, y una letra. La figura más alta no excede 31, y cada letra corresponde a un mes de año. Aquí, A para abril, y M para marzo. Creo que estos símbolos deben representar una fecha específica. Este rueda representa los diferentes lunes. En las ciencias cultes, representamos la luna completa con una X, como por la luna oscura, llamada la nueva luna, y los cultos, bueno, es comúnmente asociados con algo peligroso. La luna llena con una X. Muchos cultos asocian la luna negra, es decir, la luna nueva a algo peligroso. O sea, la luna negra... Yo entiendo que la luna llena es la que está cubierta de sangre, porque la otra sale oscura, ¿no? De todas formas, vamos a analizar las lunas. La luna totalmente blanca corresponde a la nueva luna. Así que, vamos a ir a la velocidad, tenemos la Crescent, la última quarta, el Ghibos, la luna llena, el Ghibos, la primera quarta, y, finalmente, la Crescent. Vale. Volver. Examine el mecanismo. Vea esto. Hay noticias entre cada una de las ruedas. Así que, tengo que alinear el nombre de la ciudad del tema que he elegido a un icono. Luego, a un date. Y, finalmente, el date a la luna. ¿Esto nos dice algo nuevo? No. Ah, eso es para girar. Vale. Entonces, espérate. Para girar. Entonces, vamos a girar la rueda de los iconos. Que la tenemos que alinear con Golgotha, hemos dicho. Vale. Temáticas. Crucifixión. A ver si nos dice algo. A ver si nos dice algo. Vamos a acordar el espino. Buscadle el espino. Buscadle el espino. Y, Y dos otros con él, en ambos lados, y a Jesús en el medio. Y salimos. Vale. Entonces, vamos aquí, y ahora supongo que nos dejará usar la espera. Estudiar la espera. Vale. Fijarse en la luna. Vale. Probar los ciclos lunares. Fechas siguientes. ¿Y esto? Cinco yoyumada, seis de rayaba. Ninguna coincide con mi fecha. A ver, madre, tienes algo que decir. ¿Qué hole should I put the nails in? Lo mismo de antes. Bueno, no puedo realmente advirtiéndote ahí, porque no he hecho exactamente las mejores decisiones. Vale, qué tonta. Me lo haré terminado de mejorar la cerradura de su puerta reforzada. Vale, y ahí nos da lo que necesitamos. Vale. En el reverso del mensaje hay escrito, correspondencia de las fechas. Vale. El mío era ocho de Nissan. El mío era ocho de Nissan. Ocho de Nissan de 3.793. Vale. Que eso sería... A ver. Pues se me ha ocurrido de pura potra, ¿eh? Siete de Sha'aban. 607. Que ese sí me suena. Y también coincide con... A ver si ya... Ocho de Nissan. Siete de Sha'aban. 26 de marzo del 33. 26 de marzo del 33. Vale. 26 de marzo del 33. All I can say is that you have to insert one to choose a chapter and one to choose a verse. Que sí. Salir. Gracias, madre. Al final lo he averiguado por mí misma. Vale. Entonces, tenemos 26 de marzo. 26 M. Porque él nos ha dicho que las letras corresponden a los meses. Así que vamos a girar la rueda de las fechas. Vale. Y vamos a ver qué luna tenemos. Probar los ciclos lunares. El nuestro era siete de Sha'aban. 607. Cuarto. Creciente. Vale. Volver. Salir. Cuarto creciente. No me acuerdo de esto ya. A ver. Analizar las ruedas interiores. La rueda de las lunas. Analizar los símbolos lunares. Ay, no. Eso no era la de la. Cuarto creciente. Yo necesito cuatro o cuarto creciente. A ver otra vez. Analizar las lunas. La luna totalmente blanca corresponde a la nueva luna. Así que, en el sentido de las agujas del reloj. Tenemos el cero creciente, el último cuarto creciente, el último cuarto creciente, el cero 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 creciente. En el sentido de las agujas del reloj. Vale. Vale. Volver. Volver al menú principal. Salir. No. Quiero... Ay. Tirar la rueda de las lunas. Vale, ahora en teoría está. ¿Qué? No, no, no. Perdón. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Quieres darle bien? Sí, ya están, ¿no? Las ruedas de los icones. Las ruedas de las fechas. Las ruedas de las lunas. ¿Y ahora ya qué? ¿Meter la mano? ¿Meter la mano? Están en la parte superior. ¿Qué? 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 Cruzado los deditos Ay, mi madre Madre mía Sabiondo Somos unos sabiondos Bueno, pues no tenemos nada fallido No tenemos ningún camino alternativo Y hemos conseguido todas las llaves que me pidió madre He encontrado la cruz perdida de mi madre He repasado los resultados de la conferencia con Manuel Godoy He descubierto la información sobre la espera armilar de Napoleón He averiguado que George Washington continúa investigando la desaparición de mi madre He desbloqueado la primera rueda de la puerta de la cripta He descifrado el código de la puerta de la cripta Vale, hemos subido de nivel, genial Otra vez, muy bien Bueno Pues está bien, estoy contenta Vale, ocho puntitos ¿Qué libros tenemos? A ver Tenemos uno de lógica y uno de psicología Bueno, perdón Que nos da manipulación, psicología y política Manipulación, psicología y política O sea que puedo meter uno aquí y con el otro ya se me sale O sea, ya se me cumple Manipulación, psicología y política Vale Vale Pues 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 A ver, podría dejar ya todas subidas a nivel 2 Y ya está Y luego ya centrarme en las que quiero Yo creo Porque de las que tengo Sí, y ya el resto del juego Sí, y ya el resto del juego centrarme en las habilidades que quiero Que son ocultismo, erudición Observación lingüística y protocolo Vale Vale Me da rabia lo de las notas de Sara Venga, validamos Bueno, pues aquí termina este Décimo, bueno, este nuevo capítulo de The Council Bastante interesante Hemos conseguido que no le corte la mano a Luis Bien, gracias Así que, nada La verdad es que a mí ese puzzle me encanta Bueno, todos los puzzles del juego me parece que son Muy interesantes porque son puzzles difíciles Pero no imposibles Y que dependen de tu razonamiento No de Que descubra Sabes, o sea, que son puzzles de pensar Entonces me gustan mucho El de la Biblia El de El despacho de Mortimer Este, o sea, no sé Son puzzles que están guays Al menos a mí me gustan, no sé En fin Pues lo que os digo Sin más Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo de The Council Un besito a todos Adiós ¡Gracias!